La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. La calle está en producción y verdaderamente haciendo este recorrido hoy de las tierras, vemos lo que es puro monte, matorrales, bueno en verdad no hay ninguna producción aquí en esta finca, ahora el corredor Negro Miguel el cual se conforma en cuatro comunas está haciendo posesión hoy de estas tierras, ya que tenemos en una visión más futura la construcción de una gran empresa socialista entre las cuatro comunas, el cual va a funcionar como sede del corredor. Nosotros llegamos resguardando, levantando el inventario, lo que está, lo que existe para que no haya duda del trabajo que nosotros venimos a hacer aquí como corredor territorial Negro Miguel, porque las tierras son del pueblo, del poder popular, no de un monopolio, de un grupo que lo que tratan es más o menos salvaguardar un 15 y un último, nosotros no nos vamos a producir para el pueblo, ayudar al comandante, Nicolás Maduro, llevando siempre el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Este rescate lo estamos haciendo porque estas instalaciones aparental nos están diciendo nosotros como pueblo que está funcionando al 100% y le estamos dando a conocer a toda la comunidad, a toda la parroquia, a todos los niños que entran para que vean en qué condiciones están estas instalaciones. Los potreros, el ganado como está dañándose, se está muriendo un ganado también aquí y nadie se le pregunta, esta es una instalación que según un diagnóstico del íntimo está diciendo que tiene una capacidad para 150 trabajadores y nada más tiene dos trabajadores aquí. La producción que según decían que iba a salir de aquí, iba a una procesadora de lácteos que tiene la parroquia y en este momento está en su baja calidad también, no está trabajando al 100% está trabajando con un 20%, apenas le están arrimando son 20 litros de leche, ahí tiene una capacidad de 18 mil litros y estamos viendo que aquí está esta unidad de producción perdiéndose, porque la están utilizando para otro propósito, entonces aquí está el pueblo organizado a tratar de rescatar y acomodar las instalaciones para que vean que sí se puede. Nosotros tenemos que lograr ser gobierno comunal y el gobierno comunal pasa porque nosotros podamos producir lo que vamos a consumir. Y solo unidos, lo decía el comandante Chávez, solo con la unidad de los patriotas es que nosotros podemos hacer esto, sacrificándonos como lo estamos haciendo desde hace años, dejando al lado esas individualidades, esos egoísmos y colocando por delante lo colectivo, colocando por delante la patria, como decía el comandante Hugo Chávez. Bueno, a la orden por la comuna socialista de Serpio Tamayo, la radio. Y ahí yo digo, tenemos que dar un combate, que eso es lo que va a garantizar que la revolución se consolide y avancemos hasta lo que nosotros como pueblo, como expresión de las mayorías queremos. Perdón, una pregunta, hasta ahorita en este momento que usted hace presencia, ¿cuántas veces más usted se ha acercado acá al sitio? Es la primera vez, es la primera vez. Entiendan que esto no se trata de invasión, se trata de un rescate, ¿verdad? Porque si ustedes se fueran acercados al campesino en aquel entonces cuando nos reunían, que de verdad creímos mucho en palabras, de verdad que nunca se dio, de que al campesino íbamos a trabajar mano a mano, pues, ustedes con el campesino y el campesino con ustedes. Entonces nunca, nosotros no le habíamos visto el queso a la tostada, de verdad. Y este es el momento, el pueblo está cansado. Hoy se dio un toque de diana, nosotros esperamos de verdad que ustedes nos comprendan, porque ya la hambre ya de verdad como parte humana, ya nos soportamos de verdad. ¿Cuál era la finalidad principal de Sebala? La propósito de Sebala. ¿Qué es la producción? Ah, además de la producción, ¿cuál es la garantía de dar? Por mala Sebala fue un propósito. No, pero ya va, ¿pero qué otra garantía daba? Aparte de la producción. Y aportándose a la comunidad. Bueno, Sebala nace para garantizar la seguridad agroalimentaria, primero que nada. ¿A quiénes? A las comunidades. Ah, sí, ¿en dónde? Más que todo el... No, normalmente nadie se ha beneficiado. No somos cuatro y somos productores activos. Nosotros vamos a impulsar ese plan económico que se impulsó ayer. Aquí no vamos a hacer parcelamientos para empezar por hoy, para no tener ese fracaso. Este es pueblo organizado, como le digo aquí el Cámara del Cámara. Aquí hay cuatro gobiernos territoriales que dieron como ese golpe de timón a raíz de todas las irregularidades que existen dentro de estos predios. Nosotros aquí no venimos a amedrentar a nadie, ni a violentar. Estas tierras nos pertenecen ancestralmente. Las tierras no son, sino de quienes las trabajan, de los campesinos. La planta está produciendo 200 litros de leche con 26 trabajadores. Cuando esto no ha arrimado ni un litro de leche en seis años que tiene conformado, en seis años que viene el presidente Hugo Rafael Chávez Fría para acá, eso da tristeza. ¿Y quiénes somos los perjudicados? El pueblo de aquí de Buría. Los niños que no reciben el vaso de leche colada. Nosotros ponemos a funcionar esa planta, ponemos a funcionar otra planta expulpadora de fruta porque nuestra visión aquí es producir fruta, grano y leche y carne y todo lo que podamos hacer de aquí. Y este pueblo ha decidido hacer esto desde el día domingo 4. Esa planta va a funcionar porque las comunas no vienen a destruir, las comunas vienen a construir. Si esto se queda en palabras, yo voy y hago mi reporte y hago saber que hablé con un grupo de ciudadanos y que estos expusieron X o Y argumentos, pero no hay ningún tipo de basamento que justifique esa acción. Nosotros, este... Sino que tenemos solamente una palabra de ustedes y cualquier cantidad de basamentos jurídicos y estamentos legales que justifican el apoderamiento del Estado y las instituciones del Estado sobre esta propiedad. Y lo de ustedes... Perdón, hay leyes de transferencias, leyes del sistema económico popular, la ley del poder popular, la ley de participación, la ley de planificación pública popular que garantizan a este pueblo, la solicitud de transferencias que hace más de un año se hizo. Nadie está discutiendo eso. Hay leyes de parte y parte. A través del Consejo Ejecutivo Presidencial. A través del Consejo Ejecutivo Presidencial. Hemos tenido que estar muy pendientes, hemos tenido que estar muy pendientes. Podemos ir mañana, que ustedes vengan con calma, donde están cortando la madera, están sacando madera de aquí. Quieren sacar ganado. Anoche eso fue, no se durmió, porque se quieren llevar ganado. Y eso, eso no es casualidad. O sea, la madera, la madera que están sacando, ¿quién la saca? La gente que está aquí. En la casa principal que está allá, hay bastante madera, las tablas, los árboles y las tablitas cortaditas. ¿Y qué hacen con esa madera? Las venden. Aquí mismo, en el cauce del río, hay otra ruma de palitos cortaditos bien hechicitos ahí puestos. ¿Por qué? Porque están acabando, están acabando, están deforestando. Entonces, esa es una de las cosas por las que estamos aquí. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. Aquí se produce de todo, compa. Aquí se produce de todo. Estamos en unas tierras benditas. Y si es la voluntad de Dios que nosotros nos quedemos, pues nos quedaremos. Pero que sea el ministro, los ministros, si es el mismo presidente que venga y nos diga, ustedes no pueden estar acá. Pero de aquí no nos saca nadie. Mire, nosotros somos simplemente voces, como digo, voceros de un pueblo que quizás por X o Y no está aquí, pero está apoyando y aplaudiendo allá en su casa esta lucha. Y está aquí sumado también a nosotros. No creas que... Mire, aquí estamos de verdad un pueblo que está cansado de ver, de ver cómo están jugando con nuestra soberanía alimentaria. Y estamos llamados por el presidente Maduro. Somos chavistas y por eso, porque nos duele lo que Chávez decía, que estamos acá. Y de aquí no nos saca nadie. Comuna o nada. Comuna o nada. Chávez vive. La paz vive. La paz vive. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.